Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas, muy buenas. Qué buena decisión ha tomado usted ahora, amigo televidente, al estar en sintonía de este B Canal 67, Señal al Aire, con su programa Café con Pan. Pero recuerde que no solo estamos en Señal al Aire, sino que usted nos puede buscar a través de las compañías de Tigo y Claro en Cable y nos puede buscar con el número 67. Canal 67 está en Tigo y Claro en las compañías de Cable, pero también a través de Facebook Live, ESTV Canal 67 y nos puede encontrar en YouTube como ESTV Canal 67. Le damos la más cordial bienvenida, esperamos que en los próximos minutos usted pueda tener más información de los candidatos que nosotros día a día estamos trayendo. Recuerde que su entrevista a Café con Pan puede sintonizarla de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Así es que, sin más preámbulo, bienvenido mi hermano y amigo, licenciado Mauricio Porras, colega también, aquí en el programa Café con Pan. Gracias, mi licenciado Guevara, el favor que me hace y honor a la vez. Amigo televidente, Café con Pan es un programa de entrevistas hoy por hoy por la coyuntura de elecciones eminentemente políticos. Estamos invitando a todos los candidatos a diputados del Parlacen, diputados nacionales, alcaldes y candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de todos los partidos políticos. Qué bueno de que estamos trayendo aquí invitados que son jóvenes, que son caras nuevas, que son el futuro del Salvador, porque estamos viendo de que todos los partidos, bueno, en el caso del Partido de Concertación Nacional, se está rejuveneciendo, revitalizando por las caras nuevas de jóvenes que está incluyendo en sus candidaturas importantes. En este caso me estoy refiriendo a, no le voy a decir don ni señor, porque lo voy a hacer sentir muy viejo, al joven Nectalí Raimundo, quien es de la zona de Oriente, específicamente de Usulután, él va candidateando por primera vez para una diputación del Parlacen y también es primera vez que se lanza a través de un partido político y también lo mejor de todo, que es primera vez que está ante las cámaras de televisión, ante ustedes, amigos televidentes. Nectalí Raimundo, del Partido de Concertación Nacional, candidato a diputado del Parlacen, bienvenido, mi estimado. Muchas gracias. Un jovenazo, un jovenazo que tiene mucho futuro y comenzamos con la entrevista. ¿Por qué se metió usted a política, Valle? Antes que nada, un saludo para todo el pueblo salvadoreño que está en sintonía de Canal 67. Gracias por estar pendiente de Café con Pán. Pues mira, déjame decirte que, ¿por qué empecé en política? Fíjate que he estado viendo que los jóvenes no se sienten representados por la política. Entonces, vengo y veo que el partido PCN abre las puertas para que los jóvenes puedan participar en política. Es por eso que yo he optado a participar en política, porque quiero traer desarrollo y, aparte de eso, crear oportunidades para que los jóvenes se sientan identificados con la política. Es por eso que me ha llamado a mí la atención poder participar en las siguientes elecciones, que son el siguiente año. ¿Por qué el PCN? Como te explico. El PCN es un partido con gran trascendencia, de muchos años, que ha tenido su presidente, ¿verdad? Que han logrado muchas cosas en los años anteriores. Entonces, veo un proyecto que se está creando en Usulután, de la mano del secretario departamental, Gerson Guzmán. Entonces, veo la oportunidad. Estamos hablando del licenciado Gerson Guzmán, candidato a alcalde de Usulután. Este, ¿correcto? Exactamente. Él es el secretario general departamental, secretario departamental de Usulután, del partido PCN. Correcto. Entonces, veo que está haciendo un buen trabajo en Usulután, fíjate. Entonces, al ver el buen trabajo que se está haciendo en Usulután, yo como joven, joven emprendedor de Usulután, veo y digo, me parece muy bien lo que el partido está haciendo ahorita. Entonces, me propone una candidatura para el Parlamento Centroamericano, entonces, vengo yo y la tomo. O sea, te llamas Neftalí Raimundo. ¿Y cómo te conocen ahí localmente, ahí en el departamento, en tu casa, en tu municipio? ¿Cómo te conocen? Ya, me te cuento. Mira, a mí me conocen todos como Neftalí. 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 Entonces, todos me conocen como Neftalí. Entonces, mira, yo he venido, yo soy un joven emprendedor que ha venido, que conozco muy bien a los jóvenes, siento lo que los jóvenes sienten, en tratar de alcanzar sus objetivos, lo duro que es. Porque, déjame decirte que los jóvenes no tenemos todas las herramientas para salir adelante. Nos faltan herramientas. Entonces, me meto a política. ¿Por qué? Porque quiero que el joven se sienta representado, el emprendedor se sienta representado. Porque podemos, desde un puesto del Parlamento, nosotros podemos buscar muchas ayudas para que los jóvenes puedan desarrollarse en su ámbito, donde ellos quieren salir adelante. Porque, mira, hoy el joven trata la manera de salir adelante. Todo el joven quiere tener una casa propia. Pero tú sabes lo difícil que es considerar una casa propia. Un trabajo, hermano. Si no imposible. Si no imposible. Este, mira, con respecto a lo que acabas de decir, en trabajo, hay empresas que si no tienes experiencia, no te contratan. Y eso es una realidad. Y si ya tienes mucha, pasas de la edad, ya no te dan trabajo tampoco. Exacto, ya no te dan trabajo. Fíjate que veía yo que llega una empresa con desarrollo para Usulután. Pero, una empresa de Pixar. Pero, fíjate que son bien específicos. Te dicen, de 18 a 29 años. O sea, que de una persona de 30 años. O sea, antes era de 20, no, de 18 a 35 años. Oye, qué diablo. Oye, ya me bajaron. Y hay unos que hasta 25. Ya no te contratan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si ya tienes 30 años, ya no te quieren contratar. Y si no tienes la experiencia, no te contratan. Fíjate que eso es algo que yo quiero traer como desarrollo para los jóvenes. Porque, fíjate que las empresas tienen la oportunidad de poder capacitar a las personas. Capacitar al joven. Fíjate que yo, mis señores, yo trabajé en una empresa. En una empresa de pollo frito que es muy reconocida a nivel nacional. Fíjate que ellos te dan la oportunidad de poderte capacitar con ellos. Y el joven tiene la primera oportunidad, su primer trabajo. Entonces, yo desde, si llego a ganar, quiero traer esa oportunidad. Que primero Dios iba a ser. Primero Dios. Exacto. Porque vamos a tener el apoyo de la población. Entonces, el joven necesita esa oportunidad para poder empezar en una empresa. Al inicio de la entrevista, te preguntaba mi colega. Y tú le decías que una de las cosas que estabas, por la cual te metías a política, es porque había oportunidad ahora de que los jóvenes entran en la política. Quiere decir que como joven, como joven específicamente, tú tenías la sensación de que antes no se podía o los partidos eran muy cerrados. Hay más apertura ahora, más con la persona que te ha dado una apertura, que es el candidato que va a alcalde, ¿verdad? En Usulután, el licenciado Gerson. Y secretario general. Y secretario general, Gerson Guzmán, ¿verdad? En Usulután. Entonces, les ha dado apertura a él, porque él también está bastante joven, si realmente son caras nuevas y son jóvenes, pues, los que están entrando a la política. Exactamente. Sentiste que hoy sí era el momento y podías tener la oportunidad como joven. Exacto. Mira, como joven yo siempre veía la política de lejos. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes están así ahora. Ven la política de lejos, la ven inalcanzable. ¿Por qué? Porque hay partidos que no te dejan participar. ¿Por qué? Porque estás joven y te dicen que no tenés la experiencia para participar. Lo mismo que estábamos hablando con las empresas. Exactamente, lo mismo. No tiene experiencia y no le da mostrante. No te da, pero la experiencia se va aprendiendo. Si hay oportunidades, se adquiere. Exactamente. Entonces, como te digo, viene el partido PSN por el licenciado Gerson Guzmán, ¿verdad? En Usulután. Y me propone, ¿verdad? Entonces, dije yo, esa es la oportunidad para poder representar a los jóvenes. Y no la dejo ir, dijiste. Exactamente. Y no nos dejes ir todavía porque vamos a hacer una pausa. La primera pausa, amigo televidente, de esta entrevista, Café con Pan. Estamos con el joven Neftalí Raimundo. Él es candidato al Parlacen por el Partido de Concertación Nacional, PCN. No nos cambie. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, gracias, amigo televidente, por estar en sintonía de este B Canal 67. Recuerde que nos puede sintonizar a través de cable Tigo y cable Claro, Canal 67. En ambos cables. Y también con señal al aire, señal abierta en Canal 67. Pero si no tiene ninguno de estos medios, pues no se preocupe. Estamos en redes sociales y usted nos puede buscar como este B Canal 67 en Facebook Live y este B Canal 67 para YouTube. Así es que no hay excusa para perderse a lo largo y ancho del territorio nacional su entrevista a Café con Pan. Continuamos con nuestro colega Mauricio Porres. Bueno, ¿qué dice tu familia con respecto a tu candidatura? Hoy que estás en política, pues, ¿qué dices? No, mira, mi familia fue la que me ha apoyado. Fue uno de los principales, la que yo les comenté. Y la verdad, una buena aceptación. Cuando les dije que iba por el Partido PCN, mi familia tuvo una gran aceptación de partidos. Y déjame comentarte que también muchos amigos míos han tenido una gran aceptación al verles dicho que iba por el Partido PCN. Es un partido que ahorita está más fuerte que nunca. Como siempre. Como siempre. Y es que tiene... Yo comentaba con otros candidatos del PCN también que ha como revivido el PCN, ¿verdad? Se ha revitalizado. Se ha revitalizado algo así porque lo vemos ahora bien antiguo. Sobre todo con candidatos como Gerson Guzmán, como Ramiro Portillo, como Lalo Rodríguez. Son gente de experiencia, son jóvenes y son sangre nueva. Son candidatos que... Traen mucha energía. Tienen mucha energía. Igual, bueno, comandados en San Salvador, por lo menos, por el capitán Elizardo Cigarán. Por el capitán, a quien ya estuvimos por acá también. Elizardo Cigarán, que tiene mucha elocuencia. Pero sigamos aquí hablando. El objetivo de esta entrevista, mi estimado Nexta Lee Raimundo, es para que la gente sepa, el pueblo salvadoreño, que tú vas de candidato a diputado del Parlacen por el PCN. Eso es lo primero. O sea, tienen que saber que Nexta Lee Raimundo va por el Parlacen del PCN. Y eso es lo que hay que transmitirle a la población. Y sabes que esto te está dando una ventana muy amplia porque los candidatos al Parlacen son votados a nivel nacional. Exacto. Entonces necesitan llegarle a todos los rincones del país. Y qué mejor a través de las cámaras de café. Estábamos hablando de los respaldos que tenés. Además de tus amigos, hablándonos de tus amigos, ¿tenés algún equipo de trabajo que te está acompañando en tu labor política que estás desarrollando? Claro, tenemos gente que está detrás respaldando. Tenemos varias personas que están respaldando el trabajo. Fíjate que, la verdad, como te decía al principio, hay una gran aceptación. En Usultán hay muchas personas que yo les he comentado mi candidatura. Y entonces tienen una gran aceptación. Por ejemplo, pueden seguirme en mi página de Facebook, Neftalí Raimundo. Ustedes pueden ver que ahí voy a estar posteando fotos de lugares que he visitado. Por ejemplo, fíjate que estuvimos la vez pasada en Tecapán. Fíjate que visitamos ese lugar y la verdad hay una gran necesidad de obras en ese lugar. Y desde el Parlase nosotros podemos traer desarrollo a ese lugar. ¿Por qué? Porque fíjate que desde el Parlase se puede trabajar con una diáspora. Hay personas, hay diáspora que pueden traer beneficios para ese sector. Por ejemplo, hay algo que bastante se toca en ese sector es la falta de agua. Es la falta de agua. Entonces, se pueden hacer desarrollar proyectos para que lleguen a ese lugar que pueda traer desarrollo para los jóvenes. Porque fíjate que hay personas que van bastante largo a traer cántaros con agua. Y entonces, en este tiempo no podemos estar dejando tan afuera a esos lugares. En pleno siglo XXI. No, es que estamos en el siglo XXI sin agua potable y en algunos lugares sin energía. Sin agua y sin energía. Bueno, pero lo vital es el líquido, el vital líquido. Exactamente. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a las comodidades también y sin energía. Imagínate que en el propio siglo XXI no tenemos energía eléctrica en un cantón. No tenemos energía eléctrica. ¿Cómo se llama el cantón y de qué municipio es? O sea, ¿de qué ahora distrito? Porque hoy ya los municipios desaparecieron. Mira, Tecapán pertenece ahora a Usulután Este. Ahora ya pasa a ser de Usulután Este. Ese lugar ha sido... O sea, ya es territorio de Gerson Guzmán. Ya es territorio del licenciado Gerson Guzmán, exactamente. Entonces, fíjate que estuvimos haciendo esa caminata por ese sector y la verdad, esa alcaldía no dio nada de resultado. ¿Y está siendo gobernada por quién? Por uno de Nueva Ciudad. Por un partido de Nueva Ciudad. Pero fíjate que no hay una aprobación por las personas. ¿Por qué? Porque se ha dejado el abandono. Se desencantaron. Se desencantaron. Entonces... Pasó aquel tsunami de la N y ahora la realidad es otra. Y de hecho, el PCN en Usulután es fuerte. Es muy fuerte, tradicionalmente. Exacto. El PCN se ha mantenido a pesar de todo. Mira, el PCN ha venido desde mucho antes. Muchos lo recuerdan con presidentes que ya hicieron muchas cosas en el país. Luego se vino la guerra, la guerra civil. Después de eso apareció la moda de la N y aún el partido ha seguido más fuerte. Y esta vez viene más fuerte. ¿Por qué? Porque se le está dando oportunidad a los jóvenes. Se le está dando oportunidad para poder llegar a la N. Bueno, el vivo ejemplo son vos. O sea, el vivo ejemplo de la apertura que tiene el Partido de Concertación Nacional es que está Dalí Reymundo como candidato a diputado del Parlacen. Un joven. Nuevo. Nuevito. O sea, un neófito. Primera vez en las cámaras. Primera vez incursionando en política. Y primera vez de candidato. ¿Es correcto? Es correcto. Así es. Entonces, mira, a todo eso, lo que te digo, el Salvador necesita mucho desarrollo. Necesitamos traer más desarrollo al país. Y siendo tú diputado del Parlacen, te va a ser mucho más fácil. Exacto. ¿Por qué? Porque podemos buscar más ayuda entre las regiones. Podemos traer más desarrollo económico al país. El Salvador tiene mucho por explotar. En lo que es el Parlacen, nosotros promovemos mucho lo que es el desarrollo turístico, el desarrollo económico. Tú sabes que si un departamento está desarrollado turístico, hay más economía. ¿Qué lugares turísticos tiene? Así que puedas hablar y que puedas resaltar del departamento de Usulután. Entonces, te explico. Mira, fíjate que hoy por hoy, uno de los lugares más visitados en Usulután es Alegría. Berlín. ¿Por qué? Porque tienen sus lugares, unas vistas hermosas. Tiene esos lugares... Es turismo de montaña, ¿verdad? Exacto. Con un clima... Paisaje. Con un clima muy agradable. Tú estás... Nosotros que vivimos en el centro de Usulután... Con gran calor. Con un gran calor. Entonces, el turista viene a Usulután y siente un gran calor. Estamos hablando del centro, ¿verdad? Pero ellos dicen, ¿y a dónde podemos ir? Mira, mi empresa... Yo tengo un... Yo tengo lo que es un emprendedurismo de transporte privado. Entonces, fíjate que yo recibo personas que a veces vienen del extranjero y me dicen, ¿dónde me puedes llevar? Yo las recibo en el aeropuerto. Luego les digo, mire, les hago... Pues vamos a visitar estos lugares. Como guía turístico. Como guía turístico. Los llevo al área de Berlín. Alegría. Ellos salen encantados. ¿Por qué? Porque el clima es muy agradable. Una vegetación muy bonita. Y entonces, la cultura que se vive en esas zonas es muy bonita. Entonces, desde el Parlacen nosotros podemos meter eso a las demás regiones. ¿Para qué? Para que las demás personas... Para que haya más turismo. Para que los visiten nuestros hermanos centroamericanos puedan visitarnos también. Entonces, atraer el turismo. Es una de las... Playas también en Usulután. Están de las mejores playas también. Tenemos una playa. Playa El Espino. Que hoy se está haciendo Surf City 2. En una de las playas de las Flores. Mira, esas playas son bonitas. Son playas bien. Están practicando más el surf. Sí. Mira. Entonces, quiere decir que tú, a través de las cámaras, vas a invitar a nuestros televidentes, a nuestros hermanos salvadoreños y hermanas salvadoreñas, para que visiten estos lugares de Usulután. Sí. Mira. A todos los salvadoreños, ¿verdad? Que también les invito a hacer turismo interno. Podemos... Si ustedes... Tú eres de San Salvador, de Huachapán. Tú puedes ir a visitar a Usulután. Hay muchos lugares por visitar. Y también de Usulután. Bueno, hay mucha gente que es de Usulután. Yo llevo a gente de Usulután a Huachapán. Porque Huachapán tiene muchos lugares bonitos. Tiene lugares frescos. Frescos, con mucha vegetación. Tenemos... En el Salvador tenemos muchos rincones bonitos. Muchos rincones que tenemos que mostrarles más a las personas. Fíjate que casi siempre todo está en el occidente. Casi todo promenio en el occidente. Las playas de la libertad, que son muy bonitas también. Pero fíjate que en Usulután, en el oriente, tenemos playas muy bonitas. Playa del turismo. Está Playa del Cuco. Hay playas muy bonitas. Playas de la unión, que son muy bonitas. Entonces, podemos mostrar esa parte de oriente también para que el turista pueda llegar. Y si hay turismo, también hay economía. Así se mueve todo. Es correcto. Vamos a seguir platicando después del corte, amigo televidente. No nos cambie. Ya vamos a regresar. Vamos a seguir platicando con Talí Raimundo, candidato a diputado del Parlacen, por el partido PCN. No nos cambie. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros aquí en su programa favorito de entrevistas políticas. Café con Pan de Canal 67. Hay que repetirlo. Prenda su televisor, ponga Canal 67, si no tiene cable, y ahí nos va a ver de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y si tiene cable, pues ponga el cable tigo o claro, y en los dos cables es Canal 67. Transmitiendo simultáneamente señal directa y también por cable y también por internet, vía Facebook Live y también por YouTube, que nos puede encontrar como ESTV Canal 67. Seguimos conversando con Talí Raimundo. Yo quiero tocar un tema bien importante con usted, bueno, contigo, pues estás bien joven, pareces mi hijo, pues. Hoy los jóvenes tienen y gozan de seguridad gracias al presidente Bukele. Eso es innegable. ¿Cómo era antes y cómo es el hoy, para ustedes los jóvenes, pues, con referente a la seguridad? Mira, en el tema de seguridad no lo podemos negar. En el tema de seguridad estamos, por el momento estamos muy bien. Se ha combatido la delincuencia. Fíjate que eso ha traído mejor desarrollo para el país. Pero, de la pregunta que tú me dices, ¿cómo se siente hoy el joven? Hoy el joven se siente más libre. Porque antes había un lugar donde tú no podías visitar. ¿Tú no podías llegar a algún lugar de una colonia a visitar a tu pariente? Era un crimen. Bueno, era un crimen ser joven. Era un crimen. Fíjate que por mucho tiempo yo no pude visitar familiares. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no podía? Porque era peligroso para ir a visitar. Me imagino que con el emprendimiento que tienes de transporte también era peligrosísimo. Exacto. Yo no podía llegar a diferentes colonias. Yo no podía llegar a otros lados sin saber a dónde me metía. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Estábamos atados. No teníamos libertad. Ahora, gracias a esa gran labor del presidente, ¿verdad? Que es un mérito que él lo tiene y su gabinete de seguridad, que yo no lo voy a negar, ha sido muy excelente. Pero ahora, ahora el joven se siente más libre. Ahora que el joven está más libre, es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder enseñar, de las nuevas generaciones, crear las nuevas generaciones con oportunidades. Ahora bien, ¿cómo? Yo tengo un hijo. Ahora bien, yo le voy a dar educación a mi hijo. Le voy a educar y entonces yo le voy a dar las herramientas para que él se pueda desarrollar para que esté grande. Entonces, ahora nosotros, desde el Palacio Centroamericano, nosotros podemos traer herramientas para el joven. Traer herramientas para que el joven se pueda desarrollar ahora que la seguridad... Y jóvenes, indistintivamente, sean mujeres o hombres. Mira, ahí es pareo. Para mujeres, hombres, mira, también te quiero decir, también traer oportunidades para las personas con capacidades especiales. Ah, qué bueno. Claro. Qué bueno. Mira, fíjate que yo conozco personas con capacidades especiales. De hecho, yo tenía una compañera de trabajo con problemas de, con capacidades especiales. Y en un restaurante, con una persona de esas, ella no podía hablar y no escuchaba. Entonces, todo era por... Por señas. Claro. Entonces, pero mira, no todos los, todos los compañeros le entendían. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, tenemos que educar a la población. Se pueden integrar entonces con la sociedad. Y trabajar también y tener las oportunidades normales que todo joven debe tener. Exactamente. Mira, aquí hay, yo conozco, son pocas empresas que le abren ese espacio a las personas con capacidades especiales. Fíjate que yo conozco, son pocas las que conozco. Y es de ley, fíjate que esos espacios deben darlo, pero hay empresas que no lo cumplen. No lo cumplen, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos siempre ven el beneficio propio. Siente que tú a una persona de esas no le puedes rendir. Y no, de hecho, esas personas son muy inteligentes. Esas personas son muy inteligentes. Mira, aquí tenemos que capacitar, tenemos que educar a la población. Tenemos que educarnos con eso. Tenemos que capacitar a jóvenes. Como te decía, nosotros ahora, con el segurito, los jóvenes tienen oportunidades. Mejores oportunidades ahora de salir adelante. Pero nosotros tenemos que darle las herramientas para salir adelante. Mira, ahora tenemos que, con el turismo, el turismo siempre en el tema de seguridad. Por tema de seguridad, el turismo ha aumentado al país. Claro. Entonces, más personas de diferentes países nos visitan. Entonces, pero fíjate que no, no, los emprendedores, todos los emprendedores no saben inglés. Ese es un problema. Y ese es un problema. Y en un país que se precie de tener un buen turismo, deben estudiar inglés los muchachos. Al menos el básico. El básico, por lo menos. Exactamente. Fíjate que yo estaba en La Libertad, en la playa El Tunco. Fíjate que me, ahí es un lugar donde transita mucho, mucho turista. Fíjate que estaba allá. Entonces, mientras iba caminando por la calle, muchos turistas, vos escuchas el inglés. El inglés como que estás en otro país. Sí. Entonces, mira, y de repente, llega un turista y se le acerca a un carrito donde venden tacos. Y le empieza a hablar inglés. Pero ¿sabes qué? Me vuelvo a mi sorpresa. ¿El de los tacos habló inglés? No, hijo. No, y entonces, entonces le entendió. Qué bueno. Y le hizo una gran venta. Ahí se sentó como 8 y le hizo una gran venta de todo lo que tenía. Es una gran ventaja, ¿verdad? Saber inglés. Exacto. Entonces, mira, eso es una ventaja para el joven. Tenemos que traer nosotros esa ventaja. ¿Llevarías tú algún proyecto hacia el Parlacen para que internacionalmente pueda apoyarse algún proyecto para que más jóvenes aprendan inglés en nuestro país? Por supuesto que sí. Los que no tienen la oportunidad porque aprender se dice fácil, pero si no hay recursos también no se puede. Claro, mira, por supuesto, fíjate que en el Salvador hay varias academias de inglés. Hay muchas academias muy buenas. Pero dime tú cuánto cuesta una mensualidad en una academia. ¿Cuánto cuesta en los libros? A veces es casi como la universidad. Claro, hasta a veces es más caro todavía que la universidad. Bueno, yo voy a aprovechar que estás hablando de inglés. Yo te ofrezco a ti, ¿verdad? Ahí también ha licenciado Gerson cursos de inglés totalmente gratuitos. Perfecto. Ahí lo vamos a platicar. Exacto, perfecto. Eso es muy bueno. Ahí lo vamos a platicar. Entonces, fíjate que hay lugares donde... Para que se lo puedas ofrecer a la población. Sí, perfecto. ¿Y sabes cuál es el único requisito? Ser mayor de 18 años y que sepa leer y escribir y que tenga un dispositivo celular, tablet o una computadora de escritorio. Y acceso a internet. Entonces, ahí estamos claro. Y acceso con acceso a internet. Entonces, ahí hay herramientas entonces. Es correcto. Exacto. Todo el mundo tiene un teléfono, una laptop, una tablet. Por eso, ahí lo vamos a platicar, obviamente. No, ese me parece muy bien. Entonces, como te decía... Porque hoy que están tocando el tema inglés, pues que es vital para la cuestión del turismo. Exacto. Entonces, con el inglés nosotros podemos fomentar, ya que es una de las lenguas que más se habla a nivel mundial. Entonces, el inglés es muy necesario en el país. ¿Por qué? Porque con eso atraemos más al turista, el turista se siente más cómodo todavía. Y nosotros, como emprendedores, podemos facilitarles a ellos. Me imagino que todo esto ya lo tienes plasmado en algún tipo de proyecto, de oferta que va a hacerle la población. Ya como candidato, ya cuando te inscribas hoy en septiembre. Claro, como yo te digo, mira, yo quiero traer mucho desarrollo para el país. Pero también que he tomado en cuenta a los jóvenes. Porque, como te digo, los jóvenes somos los que agradecemos a veces de oportunidades. No, y este sector tienes que apoyarlo, ¿verdad? Porque ya que no los apoyan otros, ustedes como jóvenes tienen que, llegando a una oportunidad, accediendo a una oportunidad como esta que tienes ahora dentro del PES. Yo no sé, porque yo no lo sé, te voy a preguntar. ¿Qué porcentaje de la población salvadoreña son jóvenes? Mira, fíjate que no tengo un dato exacto. Ni yo, o sea, por lo que pregunto, hay que investigar. Pero me imagino que por lo menos, por lo menos debe ser un tercio de la... Bueno, si es que no más, porque si son hombres y mujeres, creo que puede andar arriba del 50%. No, puedes andar arriba. Pero mira, fíjate que, como te digo, también no solamente traer desarrollo para el joven. También podemos traer desarrollo para las personas adultas y también para los niños. Sí, adultos, niños, incapacidades especiales, etc. Vamos a seguir platicando de todo eso cuando regresemos del corte. Recuerde, amigo televidente, estamos conversando con una cara nueva en política. Y este es el joven Nextalí Raimundo. Él es candidato a diputado del Parlase del Partido de Concertación Nacional, PCN, de la zona oriental. No nos cambie y ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar en su programa favorito, Café con Pan. El que se está posicionando en todos los hogares salvadoreños a nivel nacional, largo y ancho de nuestra patria. Y fuera de nuestras fronteras también, fuera de nuestras patrias, atrás de nuestras fronteras, también Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos y parte de Sudamérica. Están viendo lo que es Café con Pan aquí de Canal 67. Seguimos platicando con uno de los rostros nuevos, que esto es lo que verdaderamente necesita el país. Rostros nuevos que incursionen en la política. El joven Nextalí Raimundo, candidato al Parlase del PCN, pues estábamos conversando de que hay que incluir a los niños, a los jóvenes, a los con capacidades especiales, a los de la tercera edad. ¿Verdad? A todos, pues. Sigamos platicando. ¿Cuáles son las ofertas? Mira, como te decía, tenemos que incluirlos a todos. Fíjate que el adulto mayor tiene la necesidad también de la salud. Y el tema de la salud es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos salud, tenemos prácticamente nada. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes salud, no tienes nada. De nada sirve. Entonces, mira, la salud es un tema muy importante. El tema de la salud, hoy por hoy, creo que yo le doy mucha relevancia. Porque fíjate que, si tú te fijas, vas a un hospital, te tardan para poder darte una cita para... Tú tienes una necesidad de una enfermedad y te dan una cita, te la vienen a dar para tiempo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos las herramientas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en Usulután no tenemos un hospital preparado para poder atender todo tipo de enfermedades. ¿Qué pasa? Te hacen y te mandan y te refieren para San Miguel o te refieren para San Salvador. Entonces, y en San Salvador, ¿cuántas personas no tenemos ahí? Entonces, tenemos demasiado lleno todos los espacios. Es por eso que se tarda en darte una... ¿Cómo te digo? En darte resultados rápidos. Entonces, nosotros desde el Parlase podemos crear oportunidades para que se haga más desarrollo en el ámbito de salud. Capacitar más médicos, capacitar personal de salud, traer nuevas tecnologías de otros lados. A través de gestiones con organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el diputado del Parlase tiene que gestionar, tiene que buscar oportunidades, tiene que buscar proyectos que beneficien a la región, buscar ese beneficio para, en este caso, para el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Sí, porque no solo para Usulután, está representando a todo el país. Así es, no solo para Usulután. Pero la plataforma de lanzamiento es Usulután. Es Usulután, definitivamente. Es porque ahí he nacido, ¿verdad? Claro, es originario. El ombligo, el ombligo está. Exacto, pero yo me quiero extender a todo el Salvador, porque todo lo que yo pueda ofrecer es para todo el pueblo salvadoreño. Entonces, como te decía, desde el Parlase podemos traer proyectos, tocar puertas afuera, en el extranjero, que nos puedan brindar desarrollo para poder traer algo bueno para el Salvador. Hablemos de deportes para los jóvenes. ¿Cómo estamos? En esa área. Si te has fijado, esta vez se celebró, ¿verdad?, lo que es los Juegos Centroamericanos. Es correcto. Pero no teníamos para, si me doy cuenta, todo se creó a la rápida. El Salvador lo tomó y empezó a crear un, este, lo que está aquí en el Mágico González. Fue arrebatado, empezaron a hacer pistas de esto, pistas de aquello, porque no había preparado nada. Entonces, ¿qué pasa? Al deporte para el joven, no se lo ha visto hasta hoy. Y lo han hecho a la carrera todo. ¿Por qué? Porque no se ha pensado en el deporte. Nosotros desde ya tiempo hubiésemos tenido, desarrollado pistas para correr, pistas para ciclismo, para juegos extremos, para participar en diferentes áreas. Fíjate que la karateka que ganó medalla, fíjate que todos no sabíamos ni cómo son los puntajes, cómo es la forma. Aprendimos hasta hoy, ¿verdad? Es como una traducción. Leyendo, exacto. Leyendo. Entonces, el joven no sabe, no sabe mucho de los deportes que hay. O sea, tú te comprometes que, en el dado caso, si Dios lo permite, y que tienes grandes posibilidades de ganar la candidatura del Parlase, impulsar de esas cuestiones que están. Claro, mira, nosotros podemos impulsar el fútbol, porque el fútbol todos lo conocemos. Sí. Hay muchos deportes que dejaron más medallas que el fútbol. Exacto, porque mira, te voy a decir una cosa. No todos tienen el talento para jugar fútbol. No todos tienen el talento para jugar básquetbol. Uno puede que tenga el talento para boxear, otro tenga el talento de atletismo, otro tenga el talento para jugar básquetbol. Hay que desarrollar esos talentos y apoyarlos. Exacto, hay que desarrollar. Porque fíjate que te voy a decir una cosa. El que juega fútbol, playa, a jugar fútbol once, no va a ser igual. No se haya. No se haya, no va a ser lo mismo. Entonces, mira, aquí en el país, cada quien tiene un talento. Sí, exacto. Y entonces, nosotros tenemos que explotar ese talento. En la vida sí es, y hay que identificar ese talento y apoyarle y explotarle. Exacto. Mira, desde pequeño, al niño se puede ir instruyendo en el tema del deporte. Hay niños que pueden jugar fútbol desde pequeño, y se les ve el desarrollo que ellos llevan. Básquetbol, béisbol, tenemos atletismo, natación. Hay muchas cosas. Pero fíjate que, un ejemplo, en Usulután, no tenemos mucha impulsación a eso. Te digo en Usulután porque es donde yo vivo. Sí, el apoyo no lo han recibido como debería ser. Fíjate que Usulután... ¿Tú como joven lo sientes así? Mira, Usulután, Usulután Centro, Usulután Este, acá ahora es verdad. Mira, Usulután, no tenemos una cancha de fútbol para ir a jugar. Bueno, y a Luis Ángel Firpo, pues. Esa es una cancha, pero es una cancha privada de Luis Ángel Firpo. Una cancha para el pueblo. No tenemos, los niños, los niños no tienen un área para ir a jugar. No hay parque. Y como alcaldía les corresponde todo eso también. Claro, han pasado alcalde, tres alcaldes, pero no... No, pero con el apoyo de los diputados del Parlacen, hermano. Claro, ¿por qué? Porque desde el Parlacen podemos buscar... El financiamiento. Financiamiento internacional. Fíjate que yo veía una entrevista de Gerson Guzmán y que él decía que los alcaldes se quejan que no hay FODE. Y porque como no hay FODE, no se puede trabajar. Pero dice Gerson, mira, pero es que lo que ellos no quieren es ir a tocar puertas, ir a buscar proyectos fuera. Quieren estar solo en el escritorio esperando que les llegue. Que lleguen los proyectos y no empolvárselos a patrullos. Para trabajar hay que ir a buscar. Y si te dicen que te van a dar el proyecto y no te van a dar dinero, no quieres agarrarlo. ¿Por qué? Porque no te importa la población, no te importa la gente. Entonces, con Gerson hablábamos nosotros de ese tema. Desde que Gerson no toma la alcaldía, primeramente Dios, hay que trabajar. Bueno, que ya se comprometió, igual que tú, me imagino que te vamos a comprometer que al ganar ustedes, tienen que dar la primicia aquí en Café con Pan, de Canal 67, en este programa. Claro, mira, yo me comprometo de traer ese desarrollo para Usultán y para todo el país también. Pero estábamos hablando ahorita, ¿verdad?, con el tema de que Usultán no tiene una cancha de fútbol. No tiene una cancha de fútbol. Fíjate que nosotros a veces queríamos ir a jugar con mis amigos. Usultán este. Usultán este. El centro de Usultán, la cabecera, no tiene una cancha de fútbol sintético, por lo menos, para ir a jugar fútbol. No tiene. Entonces, fíjate que queríamos ir a jugar con mis amigos. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a otro lugar a buscar que nos puedan prestar una cancha de fútbol. Por ejemplo... Y Usultán es grande, hermano. Es grande. No parece, pero es grande. Claro. No, no, sí parece. Es grande. Es grande. Entonces, los niños no tienen desarrollo, niños jugando en la calle. ¿Qué peligroso es jugar en la calle? Sí. Eso es lo que toca cuando no hay canchas. Por los carros. No puedes estar... Los niños no pueden estar jugando en la calle. Necesitan espacios para desarrollarse. Es por eso que ahora también, si tú te fijas, en deporte nosotros no estamos tan bien. ¿Por qué? Porque los niños... Estaba hablando de Usultán. Estaba hablando de Usultán, pero también no solo Usultán. A nivel nacional. A nivel nacional. Hay muchos lugares que también no tienen oportunidad. Creo que... Televidente, yo creo que muchos jóvenes que están viendo, o adultos... O mayor puede sentirse identificado con lo que yo estoy diciendo. Quizás en su departamento usted no carece de esas oportunidades. Y usted entiende yo lo que le estoy diciendo. Joven, que tú quieres ir a jugar y no tienes la oportunidad porque no hay un lugar para desarrollarte. Entonces, ¿qué pasa? O sea, perecemos de esa oportunidad. Entonces, yo me comprometo, no solo con Usultán, me comprometo con todo el pueblo salvadoreño de buscar, traer ese desarrollo, de traer mejores lugares para que puedan desarrollarse los jóvenes en su deporte, en el talento que ellos tengan, que lo desarrollen. Bueno, y esa es la palabra de Natalir Raimundo, es correcto. Es correcto. Y la tomamos, y el pueblo salvadoreño la toma y la va a demandar en su momento porque tú andas buscando el respaldo de ellos. Y si con estas propuestas o al menos proyectos, proyecciones que tú tienes, el pueblo, no creas, lo analiza y dice, bueno, estas caras jóvenes son las que van a cambiar el rumbo del país, le van a dar futuro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos permites, Nestalí, y al venir seguimos hablando de todo esto. Yo tengo identificado aquí unos puntos que quiero, al regresar del corte, que platiquemos. Amigos televidentes, no nos cambien, vamos a una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, en honor al tiempo, seguimos con la entrevista con Neftalí Raimundo. Él es candidato al Parlamento Centroamericano, Parlasen, por el PSN, Partido de Concertación Nacional. Él viene del departamento de Usulután, nos visita este día aquí en su entrevista preferida a Café con Pan. Con él estamos hablando de todos los aspectos que atañen a la juventud, porque tu juventud, pues, te identifica con este electorado. Yo he anotado acá a lo largo de la entrevista algunos tópicos de los que tú has hablado y has hablado muy bien, te has expresado muy bien. Apoyo a jóvenes con su primera oportunidad de trabajo, ¿verdad?, y en lo que necesiten hacer. La educación, la salud, turismo y economía y, últimamente, los deportes. ¿Es este parte de tu eje y lo podemos identificar como parte de tu eje o de tu proyecto de trabajo? Si el pueblo salvadoreño te da la oportunidad de ser diputado de Parlasen. Mira, fíjate que eso puede ser una parte, porque también hay muchas cosas que hablar, hay muchos temas. Pero estos son abarcantes, realmente casi estás abarcando todo. Claro, porque son muy necesarios. Entonces, fíjate que eso puede ser una parte con la que yo puedo proponerle al pueblo salvadoreño. Pero hay muchas cosas también más que podemos hacer. Fíjate que hace unos días escuchaba una entrevista que se le hacía a una pescadora artesanal en el lago de Jaltepeque, en la herradura La Paz. Fíjate que decía que, últimamente, la pesca está bastante mala para ellos. ¿Por qué? Porque si antes pescaban, dicen, a la orilla, ahora tienen que meterse más adentro. Y dicen que antes llegaban, dicen, pescaban y salían con una buena pesca. Luego, ahora dicen que pasan 24 horas dentro del mar. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo eso? Entonces, todo eso se debe también a las deforestaciones, a todo lo que... Cambio climático. Cambio climático. Mira, todo esto es el medio ambiente. Estamos perdiendo el medio ambiente. Estamos perdiendo toda esa parte, esos bosques. Estamos perdiendo... Mira, en las aguas van a dar todo tipo de aguas sucias. También contaminadas. Se contaminan, entonces, las aguas se contaminan. Los peces que están a la orilla, ya no hay peces en ese sector. Es por eso que tienen que ir a buscar peces hasta más adentro. Y fíjate que, ¿por qué digo, toco este tema? Porque también quiero traer proyectos para las personas que trabajan en el área de pesca. Porque, fíjate que si tú vas al mercado, tú ves que está el pescado ahí, bien fresquito, el camarón, y un montón de otras cosas que están ahí. Y tú dices, ah, que solo llegas, compras, pero te has puesto a pensar, ¿quién trae eso? ¿Cómo cuesta traer eso? El esfuerzo que pones. El esfuerzo que trae. Tiempo. Yo conozco personas de la Isla de la Piraya. Tengo muy buenos amigos de la Isla de la Piraya. Un saludo para los que están ahí en Sintonía. Por cierto, hay muchos seleccionados de ahí, ¿verdad? Que han salido. Exacto. No sé si todavía habrán. Para el fútbol playa. Para el fútbol playa, exacto. Sí, claro. Yo conozco a muchos de ellos. Fíjate que, hablando con ellos, ellos trabajan también de la pesca. Ellos han salido de la pesca. Entonces, fíjate que ellos dicen que se meten cuando van a sacar curiles. Ellos llevan guantes, porque si no llevan guantes, se pelan todas las manos. Entonces, nosotros no vemos ese tipo de trabajo. Nosotros vemos cuando ya todas las cosas están en un supermercado o en el mercado, pero no vemos el trabajo fuerte que es de ellos. Ese es un trabajo muy fuerte. Y entonces, nosotros tenemos que apoyar al pescado artesanal. Ellos pasan sol. Tú sabes que esa área allá es fuerte. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que emplearles. Todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. ¿Cómo hacen esas personas? Es un trabajo muy fuerte. Sí. Y muchas personas a eso se dedican. No tienen otras entradas. No tienen otro trabajo, porque ellos viven de la pesca. Entonces, nosotros tenemos que facilitarle herramientas a ellos, para que puedan ellos traer esa pesca. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos desarrollar eso? Traer este beneficio que puedan cuidar el medio ambiente. Y una pregunta, ¿habrá electricidad y agua potable en estas islas? Mira, fíjate que hay islas que sí tienen agua potable y también tienen electricidad, fíjate. Pero hay otras islas que están con la opción. Ahí sería un buen proyecto también, ¿verdad? Exacto. Yo te estoy hablando de la predicción de Sultan Eze, que son esas islas. Entonces, porque yo tengo amigos de ese sector, como te cuento. Pero fíjate que esas personas, como te decía, viven solo de la pesca. Entonces, hay muchas que tal vez no pueden tener electricidad o agua potable, como dice el licenciado. Entonces, nosotros tenemos que traer proyectos que puedan ayudarles a comunicarse. Ah, porque en pleno siglo XXI seguir con esos atrasos. No podemos seguir. Alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Y los jóvenes son llamados para eso. Mira, por eso te digo, no podemos estar en pleno siglo XXI sin electricidad, sin agua potable. No podemos estar. Si hay tantos, mira, hay tantos inventos que hacen para gastar dinero en muchas cosas. Pero una comunidad no tiene energía eléctrica en el siglo XXI. Eso para mí es penoso. Eso para mí no puede ser. No podemos estar en el siglo XXI y sin energía eléctrica. Ni podemos estar tampoco sin agua potable. Fíjate que en Santa María. En Santa María hay un lugar que se llama Colonia Manzano. Mira, no está lejos de la ciudad de Santa María. Pero no tienen agua potable. Y yo hablaba con las personas de ahí y veía que estaban las tuberías. Y, ah, tienen agua potable. No, no tenemos agua potable, me dice. El alcalde nos prometía, los alcaldes que han pasado nos han prometido agua. Pero solo hacen ni de promesa. Pero ahora ese colonio pasa a ser de un solután este. Es un proyecto que de Gerson Guzmán ya lo tenemos platicado con Gerson Guzmán. Ya lo identificamos. Claro, ya lo identificamos. Y le van a dar resultados. Ya es necesario empezar a trabajar en esas áreas. Entonces, nosotros ya empezamos a visitar comunidades. Empezamos a ver la necesidad de las comunidades. Y hay mucha necesidad. En un solután, fuera de un solután, hay mucha necesidad. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para el pueblo. Nosotros, si primeramente llegamos al Parlamento Centroamericano, empezar a trabajar, a gestionar, a buscar con embajadas proyectos que mejoren eso. Porque, como te digo, no podemos estar en propios del siglo XXI sin electricidad y sin combustible. Me gusta esa conexión que tienes con el licenciado Gerson Guzmán, que es candidato del PCN también para Usulután Este, ¿verdad? A la alcaldía de Usulután Este. Eso es importante porque él tiene identificados los proyectos. Y si está en conexión contigo, que puede llegar al Parlacen, que primero Dios así sea, pues tú puedes ser la conexión de él para poder traer esa inversión. En las gestiones internacionales. Internacionales. Y eso es lo que este país necesita definitivamente, que sus diputados, que sus alcaldes sean gente de trabajo y de visión para un mejor El Salvador. Y eso te admiro porque como joven, no todos los jóvenes piensan así, ¿verdad? A los jóvenes a veces en esta edad no les interesan las cosas, el prójimo, los problemas. Pero tú te ves muy maduro y esperamos que puedas tener tu oportunidad. Por supuesto. Mira, claro que sí. Lo que tú acabas de decir es muy importante. Fíjate que un alcalde quiera trabajar con un diputado del Parlacen, eso es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en el Parlacen podemos buscar las embajadas, buscar diferentes organizaciones para que se pueda llevar a cabo un proyecto. Mira, por ejemplo, un alcalde, en este caso, primeramente Dios, Gerson Guzmán, general alcaldía. Fíjate que Gerson Guzmán me puede decir, mira, tenemos identificado un proyecto para adaptar zona. ¿Cómo podemos trabajar? Inmediatamente me empiezo a buscar, a rebuscar, como ve el salvadoreño. Y no sentarse a llorar por el FODE, ¿verdad? No, por supuesto. Si hay otras opciones. Exactamente. No solo el FODE, no solo el FODE. Hay otras opciones que podemos buscar. Entonces, desde el Parlacen uno puede buscar esos proyectos y traerlos con el alcalde, ya sea Gerson Guzmán o también puede ser con otro alcalde. Aquí estamos dispuestos para trabajar con cualquier alcalde. Sí, de todo el país. De todo el país, exactamente. Te pueden buscar, vas a tener disponibilidad para ello. Claro, quizás va a ser más fácil porque hoy son 44 alcalde a nivel nacional. Sí, va a ser más fácil, definitivamente. Entonces, podemos buscar, mira, podemos buscar este... Que en esos 44, sin duda alguna, va a estar Gerson. Exactamente. Entonces, mira, aparte de poder trabajar con Gerson Guzmán en la alcaldía, primeramente Dios, yo también soy abierto para poder trabajar con otros alcaldes de otros departamentos. Yo no soy una persona cerrada, que solo porque no es del partido no voy a poder trabajar con él. No, claro que no. A mí lo que me importa es el beneficio de los jóvenes, de la persona adulta, de los infantes, de todos ellos. A mí eso es lo que me interesa. Y yo estoy dispuesto a trabajar con todos. Desde el Parlacen, yo quiero traer todos los proyectos, quiero traer beneficios para toda la región. No solo para Sultán, todo para toda la región, para trabajar con cualquier alcalde. Pero estás consciente que como candidato alcalde del Parlacen, el talero Raimundo por el PSN, tenés que zapatear todo el país. Por supuesto. Claro, mira, te voy a ser sincero. Tal vez no podemos llegar a todo lugar, pero mira, gracias por la invitación que hemos hecho, he llegado hasta los hogares ahorita de muchas personas salvagoreñas. Y hoy estás llegando a cualquier rincón del país a lo largo y ancho. Cantones, caceríos, distritos, todo. Porque Canal 67 llega a través de su señal abierta. Desde el río Paz hasta el río Bascuarán, a lo largo y ancho del país. Se señal abierta más la transmisión simultánea en cable tigo y cable claro. Así es que la gente te está viendo. Nectalí Raimundo, candidato a diputado del Parlacen por el PSN. El tiempo se nos agotó, pues como siempre, amigo televidente, yo envío un mensaje de reflexión. Y este dice así, este dice así. No hay herida que Dios no sane, ni problema que Dios no resuelva. Bendiciones a esta bendita nación salvadoreña. Nectalí Raimundo, candidato al Parlacen del PSN. Tienes un minuto para decirle a nuestra teleaudiencia de todo el Salvador, de todo lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestro país, tu mensaje de un hasta pronto, porque te vamos a volver a tener aquí con toda seguridad. Muchas gracias, licenciado. Sí, pueblo salvadoreño, todos los que están a través de la señal de Canal 67 en televisión y también en redes sociales, quiero pedirles que nos apoyen. Como joven, es tiempo de cambiar personas que no están haciendo nada y darle la oportunidad a los jóvenes. Venimos, estamos llenos de energía, con ideas nuevas por desarrollar. Hemos conocido las necesidades del pueblo salvadoreño. Entonces, te quiero pedir la oportunidad. Como Nectalí Raimundo, emprendedor del departamento de Zuletán, que va candidato al Parlacen Centroamericano, quiero pedir la ayuda para poder llegar al Parlacen en las elecciones del 2024. Y juntos poder trabajar y traer beneficio para todo el pueblo salvadoreño. Eso, mi saludo y que pasen un buen día. Bueno, hemos llegado al final de una entrevista más. Gracias. Café con pan. Le agradecemos mucho, amigo televidente, por estar con nosotros día a día, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por todos los medios que ya hemos dicho a lo largo del programa. Y no nos cambies, mantenga su sintonía con este B Canal 67. Gracias, Dios les bendiga y que puedan tener un buen día. Finalizamos la entrevista Café con pan. Una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.